Lo poquito que tengo yo solo me lo he ganado Y si algo tu te tiras le darás tarde o temprano Uno entre mas le chingue mas será recompensado Las cosas buenas llegan y eso esta bien comprobado Por lo que yo he vivido y por azar es el destino Me ha tocado vivir cosas duras en mi camino Yo siempre había pensado que todo era diferente Y envidias nunca faltan de hasta entre tu misma gente Las falsas amistades son las que llevas contigo Y nunca te das cuenta de las traiciones mi amigo De quien menos tu piensas te da golpes por la espalda Pero debe ser fuerte pronto les llegara el karma No piensen que soy malo pues eso no va conmigo Solo no soy dejado y que les quede bien clarito Y los que se han pasado de la raya les explico Y se me vi las cosas antes de meterse conmigo Yo no soy recoroso pero no le busquen que brinco Y dígame si no es cierto mi viejo Y así suena bonito Grupo Elite Me gusta trabajar para poder tener mis pesos Luchando día con día para darme lo que quiero No pude ir a la escuela tuve que rifarme el cuero Hoy lo poco que tengo lo disfruto cuando quiero No hay nada más bonito y no les hablo del dinero Sino de la familia y ese si es amor sincero Yo soy muy buen amigo muy sincero y sencillo Para lo que se ofrezca saben que estoy bien al tiro Yo no soy presumido saben que cuentan conmigo A los que me conocen soy amigo del amigo Pues yo vengo de abajo pero tampoco soy rico Y seguiré luchando para no verme otra vez jodido Y nos vemos al rato ya les conté de mi vida Recuerden bien que aquí estaremos hasta que Dios diga Que no se les olvide que la humildad te da para arriba Y que a los envidiosos les pasamos por encima No siempre hay que ser reales y no falsos en la vida Que no se les olvide que la humildad te da para arriba Fue pieza clave en el cartel, por valiente y no cobarde Su gente a él lo protegía, aunque sabía bien cuidarse Estaba bien entrenado, con tácticas militares Muy amante de las armas, cortaba cortas y largas Siempre andaba bien vestido, con su super bien fajada Con su soldado saltido, y con su R que cargaba Muy astuto y decidido, él fue con sus enemigos No se le rajó a ninguno, varias guerras salió vivo Así fue el 06, como el Gary conocido Y así nomás quedó su corrido mi viejo, puro grupo élite Y así nos fue el toro grande Se escuchaba por los radios, su gente se encuentra triste Por la pérdida de un gallo, lo va a extrañar su familia También todos sus soldados Ya no les dará más guerra, aquel valiente muchacho Logró ser jefe de plaza, en Ciudad Altamirano Bondadoso con su raza, siempre atento a cualquier mando Lo extrañarán sus compadres, pues no volverán a verse En esas amanecidas, que la hacía de repente Así fue mi amigo Gary, lo recordaremos siempre De valor y decidido, como todos bien lo saben Chaparrito es el amigo, huevudo y de fina sangre Siempre lo verán sonriente, la humildad él lo hizo grande Gente de loquitos verdes, cero uno es el patrón Ripando por él su vida, su confianza se ganó Junto con el talibán, él es mi compa el tejón El escuadrón de la muerte, va patrullando su tierra Limpiando bien su camino, los guaches van bien alerta El tejón viene enferrado, por la ciudad y en la sierra Sereno y fuerte y sencillo, con la camisa bien puesta Muy leal, noble y precavido, trabajando pa' la empresa Efectivo cien por ciento, y FM su bandera Titulado de la guerra, tiene escuela de valientes El 28 y 32, finos hermanos del jefe No defraudaré al patrón Andamos al 120 Ya me despido señores, parte con aquí en Sagrada La plaza de Altamirano, por eso traen gente armada Gracias a los guitos verdes, que le brindo su confianza Yo le canto este corrido, para un hombre fino y que es muy tranquilo No les diré yo su nombre, me reservo y solo doy su apelativo Muy humilde y muy sincero, yo se los presento, él es el flaquito Desde niño soño siempre, dejar la pobreza y salir adelante Un día le dio a su madre, me voy pa' el gabacho, tengo que rifarme Dejando atrás su pueblito, también sus hermanos, su querido padre Al llegar al otro lado, veía gente alivianada Con muchos verdes en mano, pasaban como si nada Me dije yo también quiero, y de pronto a la arrebiada Tuve que meterme al ruedo, y hoy mi vida está cambiada Yo le comencé de abajo, y hoy gracias a Dios vamos progresando Y me gusta la vida buena, a la voz de compas y de mis hermanos No me olvido de donde vengo, aunque la pobreza ya atrás ha quedado A la escuela de la vida, tienes que aturarle si algo tú un día quieres El dinero me lo gano, trabajando duro pa' darme placeres No presumo de grandeza, pero mi delirio si son las mujeres Al llegar al otro lado, veía gente alivianada Con muchos verdes en mano, gastaban como si nada Me dije yo también quiero, y mi vida está cambiada Platito Pascual me dice, hay que jalar las guitarras A la escuela de la vida, tienes que aturarle si algo tú un día quieres Me presento, cada quien tiene su fuerte y su talento No pregunten por mi que aquí no hay pretextos Pa' negarles mi apoyo, yo soy el prieto Preparado, de la escuela de la vida titulado Con los jefes de la maña acomodado Pero siempre tengo que andar enferrado Hay confianza, me paseo como si nada aquí en la plaza Me divierto como no, si aquí es mi casa Pero siempre alerta por si algo se pasa Pa' adelante, por la frente en alto voy por mi camino No le envidio nada a nadie, soy sencillo Gracias a Dios soy amigo del amigo Patrullando, preparado y siempre firme con los viejos La oportunidad de ser un día como ellos La aprovecho no importa que ande en el cerro Un abrazo, pa' mi tío que nunca me deja solo Ser humilde me ha enseñado de ese morro Sé que cuento cien por ciento con su apoyo No me rato, si no tienes nada nadie se te arrima Pero si unos ven que ya vas para arriba Hay que tener cuidado con las envidias Con el Kevin, con el 06, el H y con Don José Andamos al millón y no se equivoquen Tengan cuidado por ahí, no me provoquen Me despido, de cada uno de toditos mis amigos Soy el Prieto, saben que cuentan conmigo Gracias a Dios y a la Virgen bendecido ¡Suscríbete al canal! Es nacido en el Gabacho Houston, Texas, pa' ser exacto Tiene sangre calentada Ya les hablo del muchacho De niño no tenía nada Y hoy su imperio está formando Muy humilde y muy sincero Así le enseñó su madre Dejando atrás su pobreza Para salir adelante A la escuela de la vida Tuvo que siempre adorarle Que lo ven alivianado Pues mucho le ha batallado No crean que le ha sido fácil Se la pasa patrullando Las calles de Houston, Texas Él se la sigue ripando Que le gusta trabajar Pa' tener verdes en mano Que le gusta disfrutar Pues el bien se lo ha ganado Traigan whisky del 18 Porque ya me ando entiestando Sirvan que quiero brindar Por este gusto que traigo Mi patrón, mis sacuditas Siempre lo cargo en el pecho Le doy gracias por cuidarme En esta vida que llevo Hoy la vida me sonríe Tuve que meterme al ruedo Saludo para los guaches Que están en Riva Palacio Son poquito los amigos Los cuento con una mano Siempre firmes para todos Son muy leales comprobados Para llegar a la cima Vieran como le he luchado A mi nadie me dio nada De veras le he batallado Hoy tengo lo que yo quiero Me lo gané trabajando Mis hijos lo que más quiero Miran como los adoro Por ustedes doy mi vida Que son mi mayor tesoro Ya me paso a retirar No soy monedita de oro Humilde desde la cuna Y soy el Cris para todos Con esta rusa Ay este beso Y un te quiero Con este abrazo No me olvides Cuídate No le hagas caso Por ahí otro jardinero Que te dé rosas Y ofrezca besos Te diga mi alma Cuánto te quiero Tú sabes que por eso Y para eso aquí estoy yo Tú eres muy linda Yo no te quiero perder Tú eres mi niña Y sabes bien cuánto te quiero Por eso mismo Yo te pido que te cuides No le hagas caso Por ahí otro jardinero Que te dé rosas Que ofrezca besos Te diga mi alma Cuánto te quiero Tú sabes que por eso Y para eso aquí estoy yo Y así suena Grupo Él y te comparen Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo Ni te pido compasión Te abro la puerta A la hora que decidas Puedes marcharte Pues en ti ya no hay amor No te molestes Si acaso te pidiera De despedida Un último favor Que me devuelvas Los besos que te llevas Para borrar Un poquito Este dolor Devuélveme los besos Que te daban Las noches tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices en el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Devuélveme los besos Que te daban Las noches tan hermosas Del ayer Y no me dejes Cicatrices en el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Maquillaje agrané Usaba diario Y vendría su piel A precio caro De las ocho A las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un locoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Ofrecedora Para el mejor Postor De su tonada Cinco inviernos Pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande La espina Y sonreía Al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor Postor De su tonada De su tonada